La oposición venezolana se reunirá este martes con representantes del Consejo Nacional Electoral. Esto según lo anunció el secretario nacional del Partido Político Primero Justicia. Tomás Guanipa indicó que la mesa de la unidad pedirá a los funcionarios del Poder Electoral la publicación de los puntos para la validación de las firmas que respaldan la solicitud del referendo revocatorio. A su vez este dirigente chavista o dirigente chavista Jorge Rodríguez aseguró que del medio del millón 857 mil firmas que fueron entregadas al CNE, más del 40% estarían defectuosas ha dicho o incumplirían con los requisitos. La información enseguida con nuestra periodista NTN24 en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela un buen día para ti. Ruth Laura muy buen día, 8 y 35 minutos de la mañana en Caracas. Se tiene previsto que en esa reunión que se realizaría el día de la mañana entre la oposición y rectores del Consejo Nacional Electoral también se le entregue el acuerdo que fue aprobado por la mayoría parlamentaria en el que exigen se publique las fechas, el cronograma del referendo revocatorio. Recordemos que esto se iba a entregar la semana pasada, sin embargo el martes cuando se iba a consignar este documento Caracas amaneció militarizada, había marcha por parte del oficialismo, también marcha de los estudiantes universitarios y los diputados no pudieron llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral. Ese documento se entregaría este martes a través de las redes sociales. El secretario general de Primero Justicia, Tomás Guarnipa, quien también es diputado a la Asamblea Nacional, hizo un exhorto a la rectora del Consejo Nacional Electoral a que escuche el pueblo en las calles, que piden revocatorio. Veamos. Lo primero que yo quisiera es pedirle a Tibisay Lucena que venga a las calles de Caracas y escuche lo que la gente está pidiendo y lo que la gente está exigiendo para que de una vez por todas deje de ponerle obstáculos al revocatorio. Sin embargo, el gobierno mantiene su postura de que este año no dan los tiempos para realizar un referendo revocatorio. El alcalde Jorge Rodríguez, quien es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y forma parte de esa comisión que designó el presidente Nicolás Maduro para supervisar todo este proceso de validación de las firmas, aseguró que 40% de las rúbricas consignadas por la oposición estaban defectuosas, eran inválidas. Sin embargo, la oposición ya ha criticado estos cuestionamientos, pues Jorge Rodríguez no debería tener acceso a esas planillas, a esas firmas. Recordemos que de lado y lado hay testigos. Sin embargo, esta es una vocería que le corresponde a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Jorge Rodríguez insistió en que este año él está 100% seguro de que no podrá haber referendo revocatorio. Veamos. ¿Cómo van a justificar que 36 muertos firmaron? Yo calculo, todavía no tengo la cifra exacta porque no ha culminado el proceso, pero yo calculo que cerca del 40 o más por ciento de las firmas son defectuosas. Más del 40 por ciento de las firmas generan algún tipo de evento ajeno al reglamento y por lo tanto fraudulento. Que ellos tampoco están interesados en el referendo revocatorio. No están. Si lo estuvieran, hubieran cumplido con un requisito tan nimio, tan sencillo, tan fútil como reunir 200.000 firmas. Para este jueves 2 de junio iniciaría el proceso de verificación de las rúbricas que consiste en convocar a todos los participantes que firmaron para recolectar ese 1% necesario para solicitar la activación del referendo revocatorio. ¿Qué deben hacer las personas? Acudir a los puntos que anuncia el Consejo Nacional Electoral, colocar su huella dactilar y verificar que, si es cierta, haya firmado, haya colocado ahí su número de salida de la entidad, nombre y apellido para solicitar la activación del referendo revocatorio. ¿Qué ha dicho el gobernador del Estado Miranda? Que si el CNE no anuncia cuáles son esos puntos de validación e inicia el proceso, volverán a las calles, volverán a marchar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral. Hacemos la salvedad de que hay una sentencia vigente que prohíbe las manifestaciones en los alrededores del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la oposición aseguró que no iba a acatar sentencias que consideran inconstitucionales y violatorias a la Carta Magna. Si en próximas horas el CNE no da respuesta y fijan puntos de validación de nuestras firmas, nos movilizaremos a todos los CNE del país a buscarla. Y también durante el fin de semana hubo muchas especulaciones acerca de esta reunión que se llevó a cabo en República Dominicana con dirigentes de oposición y también los expresidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, que recordemos estuvieron hace poco acá en Caracas para intentar un diálogo entre el gobierno y la oposición. En principio se habían dicho que se habían sentado en una misma mesa. Sin embargo, en un comunicado la mesa de la Unidad Democrática aclaró que la reunión fue solo de opositores con estos expresidentes y a su vez estos expresidentes se reunieron con representantes del gobierno. Entre ellos habría estado la canciller Delsi Rodríguez y el alcalde Jorge Rodríguez, quien además es su hermano y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que no hubo una reunión simultánea entre las partes. Con esta información desde Caracas me despido, volvemos al estudio. Mil gracias Daniela, un muy buen día.